Tiempo de tertulia, tiempo que hoy vamos a aprovechar para hablar de fútbol, para hablar de la tercera división con un claro protagonista, el conjunto sureño, dirigido por Juan Antonio Machín, que ya nos acompaña en esta mesa. Juan Antonio, muy buenas noches. Felicidades, porque aunque no es matemático, prácticamente he garantizado y conseguido el objetivo de la temporada, que no era otro que la permanencia. Muchas gracias, hombre. Yo espero que con la cifra de puntos que tenemos, yo creo que los partidos que también nos rezan a nosotros por conseguir algún punto más. Pero bueno, sí, ese era el primer objetivo y donde le dimos prioridad al principio. Y bueno, la temporada ha ido como ha ido. Ahora vamos desgranándola, pero le voy a dar la palabra al único que apostaba por qué esta situación se iba a dar antes de que se cumpliese. Guillermo Uruñuela, ¿te has quedado esta vez en la tertulia? Porque además hay que ponerte esa medalla. Porque desde el principio de temporada apostabas porque el conjunto sureño podía incluso luchar por algo más que esa permanencia, por mantenerse en los puestos altos y por qué no soñar con un playoff al que tiene muy cerquita. De hecho, hace poco, Robert, hace no mucho, estuve precisamente en el municipal de Llaiza realizando un reportaje para lanzar otra televisión que no tenía nada que ver con el fútbol y me encontré un directivo de un niño sin Llaiza y él me dijo, dice, yo te escuché al principio de temporada y ni los propios directivos pensábamos que íbamos a estar tan bien. A ver, lo cierto es que cuando, que también tengo que decir que muchas veces nos equivocamos, hacemos hipótesis. Sí, pero cuando acertamos también vamos a colgarnos esa medalla y estar en la mesa también. Claro, bueno, pues el caso es que yo todos los argumentos que escribí en su día en favor del Llaiza y, por ejemplo, en detrimento de la Unión Deportiva de Lanzarote era en base a cosas que conocía, a cosas que veía y a cosas que podía intuir. Luego es verdad que te puedes sorprender. Es decir, si tú fichas un delantero que en los últimos, si tú fichas a Dani López, por ejemplo, que es un tío muy conocido en Canarias, que te mete una media de 15 o 20 goles todos los años, pues si lo fichan para el equipo que sea y me preguntan, digo yo, pues yo creo que va a meter 15 o 20 goles, ¿no? Entonces, en base a la estructura que tenía la Unión Deportiva de equipo y con las piezas que tenía, yo considero que ese equipo, más allá de que hubiese ascendido ese año, o sea, la temporada pasada, para mí no era un equipo, entre comillas, al uso, recién ascendido de, bueno, el pobre que sube y a ver qué puede hacer, sino, pues yo cogía pieza y digo yo, floro. No se me ocurría mucho mejores porteros que floren en la categoría. Te puedo comprar a Ruimán, a Álex Fernández, alguno más, pero al final son Álex Fernández, Álex Martín. Es un portero, digo yo, va a ser un portero de los buenos. Tiene, para mí, el mejor delantero, o de los mejores delanteros también de la categoría de César Juniors. Para mí el mejor. Luego tiene, tenía, luego, muchos jugadores, digamos, de segunda fila, llámense Tana, llámense Yoni, llámense Gabri, llámense, etcétera, que te da un rendimiento bueno porque son jugadores que, que Borjita, o sea, esos que no tienen, entre comillas, ese nombre en la tercera división, pero que son muy buenos jugadores. Luego les suma Carlos Rosa, etcétera, etcétera. Con lo cual, con eso, yo intuía que el Unión Suría no solo iba a pelear por el, por la salvación, sino que podía meterse arriba. Y el Lanzarote, pues, la verdad que me dejaba más dudas. Y al final, en este caso, el desarrollo de la competición se ha dado tal y como yo preveía, pero bueno. Pero, míster, de los que estamos en la mesa, solo Guillermo contaba con que la situación con 44 puntos, a falta de cuatro partidos que os quedan, sois el único equipo que le queda cuatro choques, cuatro enfrentamientos, 12 puntos en disputa, estando quintos en la tabla, ni el más optimista, salvo Guillermo, contaba con que el equipo estuviese ahí. Sí, la verdad que... Y más como empezaste. Sí, por eso. Guille, desde el principio, bueno, haciendo un análisis de lo que él conoce, ¿no? Que son la mayoría de los futbolistas del Unión Suriaiza que han jugado junto a él o se han enfrentado. Y él tiene conocimiento de muchos jugadores y, en base a eso, pues, dio su opinión, que le llamáramos loco, ¿no? Entre ellos yo también. Pero, bueno, el comienzo, como tú sabes, o como todo el mundo sabe, no fue nada bueno, también, debido a la cantidad de problemas que teníamos, ¿no? Futbolistas un 30%, un 20, futbolistas que... Usted es el último equipo en finalizar la temporada 20-21, por decirlo de alguna manera. Ocho días de descanso y futbolistas lesionados que no se habían recuperado y había que afrontar una tercera división que, mira, como se planteó, durísima, 17 equipos, con muchos arrastres, muchos comentarios sobre ella, de lo que podía pasar, de lo que no. Y, bueno, todo el que vio el equipo en los primeros partidos, también, Guille dijo eso, y con muy buen criterio y buenas bases, también es verdad que un 99% de la afición de Lanzarote y de fuera de Lanzarote nos daban con un descenso seguro. Y el que nos vio en el torneo de San Ginés, pues, ahí ya lo remató, ¿no?, el comentario, ¿no? Bueno, entonces, pero nosotros siempre tuvimos, aún perdiendo los dos primeros partidos, con cinco goles en contra y cero a favor, siempre tuvimos confianza y fe que Ubai se iba a recuperar, que Alex Yune iba a recuperar, que Carlos Rosa, que tuvo tres meses fuera de la competición, en una competición tan corta, se iba a recuperar, que Borja ha jugado cuatro partidos este año, un jugador importantísimo para nosotros, y yo creo que para cualquier equipo. Y que todo eso iba a tener, que todo eso iba a mejorar, ¿no?, y la gran sorpresa. Y el otro día, hablando con un amigo también sobre esto, que él me nombraba también determinados jugadores, y yo decía, enseño fotos de todas las alineaciones del Jason. Y si ves el once que le ganó a la Aruca, otro amigo mío me dijo, este once, en preferente, no queda entre los tres primeros. Y también hay que valorar a estos futbolistas, ¿no?, que no se nombran, que es Molleray Arca, que es un jugador ahora mismo consagrado en tercera división, que venía del fútbol regional. Aridani, un jugador consagrado en tercera división, Jonathan Tejera, debutante en tercera, jugador consagrado en tercera división, Adai Rembado, debutante en la categoría, consolidadísimo en tercera división. Joel, y te podía nombrar muchísimos más, te podía nombrar a Darío, que ha participado. Y ahí míster, porque si todos, y por eso discutía yo con Guille, ¿no?, bueno, discutía, hablábamos de ese planteamiento que tenía él, que sí, que sí, que el equipo llega, que el equipo tiene opción. Pero claro, al meter esas piezas, como tú bien acabas de decir, debutantes en la categoría, jugadores que vienen y que necesitan su proceso de adaptación a una tercera división, a una competición nacional, muchos viniendo de fútbol regional y en otras posiciones, que también después lo hablaremos, que han sido reconvertidos precisamente por tu trabajo, por el trabajo del entrenador. Pues esa ha sido la gran sensación del Jason, los jugadores que, a priori, muchos podían comentar que no eran fichajes adecuados, que venían de un debutante, que no sabíamos el rendimiento, ahí ha estado la gran, porque cuando los otros no han estado, los que ya tienen un nombre, ya los que ya tienen en la categoría se han ganado un respeto, no han estado, estos chicos han dado la cara, han ganado partidos. Si nos centramos además en el partido, hablamos ya, retomamos, porque si no se nos va a ir el tiempo, y que tengo bastantes cosas que comentar contigo, la semana pasada no solo gana el partido, sino que además lo remonta y lo remonta a domicilio. Es un paso más dentro de la estructura del equipo, el equipo sigue el continuo crecimiento. Hablábamos de esa pretemporada con muchísimos problemas, hablábamos de las dos derrotas iniciales, la de la Erbania durísima además, en casa, y sin embargo el equipo ha ido ganando peldaños, ha ido creciendo como colectivo, yo hablabas tú de los jugadores a nivel individual, pero a nivel colectivo también el equipo ha crecido muchísimo, y ya es capaz de ganar a domicilio, ante un equipo que, ojo, que también se la jugaba, jugaba por posición, tenía sus opciones, un equipo construido, un equipo que además, como es el Santa Úrsula, que mantiene un bloque, yo creo que de 12, 13 jugadores, de las últimas cuatro temporadas, tú lo conoces mejor que yo, pero los Vitolo, Semi, Estefano, Azael, bueno, son un grupo que se mantiene ahí durante cuatro o cinco años, y que es muy difícil en su casa, en el Giro de Tavares, rascar cualquier punto. Sí, sobre todo ayer tuvimos una charla, y lo estábamos comentando con los chicos, de que fue un auténtico partidazo, por los dos equipos, muy intenso, muy duro, nosotros cuando encajamos, no estábamos bien, y bueno, una jugada de Uruguay nos da el penalti, nos metemos en el partido, llegamos al descanso, la verdad que hablamos de las posibilidades que había de ganarlo, incluso de intentar hacer más ocasiones de gol, y bueno, el equipo de la segunda parte estuvo fenomenal, el equipo no se le puede pedir más, remontar en un campo donde casi nadie lo ha hecho, también es verdad que el Jays es la primera vez en esta temporada que también lo consigue, porque no éramos capaces, encajábamos y ya el resultado no se le daba vuelta. Incluso en algunos partidos teniendo opciones no había sido capaz de rematarlo. Sí, no se había conseguido, y la verdad que muy contento, muy contento por los chicos, porque incluso Seriba tuvo sus minutos, tuve que quitar a Tana lesionado, tuve que quitar a Borja lesionado, a Álex también tocado, y entraron a Corán, entró Álex Machín, entró Juanca, que estaba en la banqueta, y siguieron la continuidad del trabajo que estaba haciendo el equipo, y en ese sentido también tengo que decir que es una cosa que en el vestuario es fundamental y que todos lo llevan a rajatabla, o sea, si yo tengo que correr más que mi compañero, no que el rival, yo veo a mi compañero que está corriendo, y yo tengo que correr más que él, y así sucesivamente, y el otro que piense de mí igual, voy a correr como este. Esa no te la compro, porque además correr corren todos, tú lo sabes, en esta categoría, además hay que aportar algo más, Guille, creo que además de correr el equipo tiene otras cosas, tiene una idea clara de juego y tiene jugadores que marcan diferencias del centro del campo para rajatabla. Sin ninguna duda. Es que eso es entrenador y tiene que estar en su papel. No, lo primero yo creo que más allá de la calidad individual, que luego podemos ir desgranando jugador por jugador, pero yo creo que alguna de las claves del fútbol es, tú como equipo, como jugador, y hoy casi te estoy hablando más como jugador, tienes que saber bien a lo que juegas. Y una vez que ya partes de la premisa y los 22 jugadores de la plantilla saben lo que tienen que hacer en cada momento, luego, evidentemente, si tienes un poquito más de calidad, te va a forrecer a ganar más partidos. Pero la clave es, para que un equipo esté, para que no tenga muchos altibajos, para que no sea hoy gano, hoy pierdo, hoy empato, hoy vuelvo a perder, hoy gano, para que un equipo tenga una continuidad y que sea a lo que juega, ¿no? Y de hecho, con diferentes modelos, por ejemplo, el Barça en su momento bueno sabía claramente a lo que jugaba. Cuando perdió un poco la sintonía de no saber si la presión era alta, cuando el Atlético de Madrid, que es otro fútbol antagónico, en su día también, sabía lo que jugaba. Y yo creo que en la Unión Suriaiza las piezas saben lo que tienen que hacer. Luego, evidentemente, si tienes a Alex Yunes, tienes más posibilidades de ganar que si no lo tienes. Si tienes a Obay en el campo bien físicamente, tienes más posibilidades de ganar, porque eso ya estamos hablando de, dentro de un conjunto, cispazos puntuales que te dan partidos. Un tiro, un remate, etcétera, etcétera. Y yo, bueno, la verdad que yo lo veo. Estamos hablando al principio de, o tú comentaste al principio del programa La Salvación, lo veo en base, esta semana se va a jugar del todo por el todo, porque yo lo veo dentro de... Ahora entramos en eso, pero si tuvieses que destacar una característica, yo creo que las has dado pinceladas a todas, pero si tuvieses que destacar una de tu equipo, precisamente de cara a estos cuatro partidos que quedan, ¿cuál destacarías? Yo creo que el grupo y ser solidario en la cancha, ¿no? Porque a veces puedes plantear el partido de una manera o puedes hacer cambios, puedes cambiar sistemas buscando a lo mejor más presencia en ataque o superioridad por los lados y eso va acompañado de una constante, ¿no? De ir y si no me sale vuelvo a intentarlo, de ser muy competitivo, ¿no? Entonces yo valoro mucho eso del equipo, ¿no? Yo valoro que perdemos una pelota y ves a Johnny haciendo una cobertura lateral derecho, lateral izquierdo a toda velocidad. Entonces, o ves a Borjita ahora que ya está participando haciendo ese tipo de cosas, o ves a Dai cuando juega en el centro también haciendo ese tipo de cosas. Entonces eso es una liberación, eso es importantísimo. Y como dice Guille, ese trabajo se tiene que aprovechar, Ubai, se tiene que aprovechar Alex Yunes, Omar, Juanca, se tienen que aprovechar de ese trabajo, pero es que en el caso nuestro, y lo digo porque así ocurre, no me estoy inventando nada, es que estos jugadores también que yo he nombrado, dan una lesión cada domingo de lo que es trabajar y pelear por el equipo. Entonces, si estos cuatro veteranos, jugadores contratados, dan una lesión todos los fines de semana de cómo se trabaja, de cómo se disputa una pelota, de cómo voy allí, cómo voy a apretar, estos que ya los pulmones los tienen frescos, pues se juntan y se hace un equipo competitivo. 12 puntos en disputa, Juan Antonio, Unión-Puerto, esta tarde-noche os medís al conjunto en Fuerteventura, el paso fuera, dos partidos fuera, y en casa tenéis el fin de semana Marino, y el último Tenerife. Tenerife, sí. Con todos los respetos al rival y ir allí con toda la humildad del mundo, hacer un buen partido y... ¿No piensas que con los seis de casa no te da? Sí, sí, un seis puntos serían 50, pero la victoria ante el Puerto tiene más de tres puntos, porque lo dejaríamos con 40, nosotros 47 a falta de seis puntos en juego, en este caso nueve al Puerto y nueve a nosotros, pero si nosotros llegaríamos, si venciéramos uno de los de casa, llegaríamos a 50 puntos y el Puerto no llega a 50 puntos, llega a 49. Entonces tenemos que mirar el quinto y el sexto, que juegan play-off, tengo entendido. O sea, yo estoy mirando los equipos que vienen por detrás, Santa Úrsula, no estoy mirando a La Herbania, estoy mirando Santa Úrsula y Unión-Puerto, que tienen 40 y Gran Tarajal, y claro, si nosotros llegamos a 50, ellos no van a llegar. Es fundamental el partido del Puerto, o sea, es clave. Porque bueno, si nosotros fallamos en Puerto, aunque se ganen los dos de casa, el Puerto puede llegar a 51. Lo que pasa es que yo vi el calendario del Puerto y va a ser difícil. Hombre, hay que jugar, o sea, igual nosotros podemos fallar ante cualquier equipo, que también se ha demostrado durante la competición, y somos capaces de ir a paso y sacar los tres, o de ganar al Tenerife, como se le hizo a las palmas aquí. Sí, sí, yo creo que al Tenerife es un equipo que tiene que ganar más. O sea, el equipo por ese lado, yo tengo claro, y la gente que ve el equipo también lo tiene claro, que si quieren ganar al Yaisa, hay que hacer las cosas muy bien, hay que estar muy acertados, y trabajar más que nosotros. Nosotros vamos a ir a todos los campos a hacer el partido que tenemos que hacer, pero el trabajo es innegociable, y eso lo llevamos por delante, y yo creo que de esa manera, por lo menos algún punto más vamos a conseguir. Y en la parte de arriba, luego hablamos de la parte de abajo, pero en la parte de arriba, ¿a quién ves campeón? Falta de esas tres jornadas, con el paso, Arucas, o incluso llega Tenerife, no llega Tenerife, el otro filial, Las Palmas C, evidentemente puede quedar campeón, pero no tiene opciones de promocionar, y en vez de los cuatro con opciones. Yo creo que va a depender mucho del partido del Tenerife B Paso también, aunque al Tenerife B ya le quedan dos partidos también. Yo sí me inclino, y mira que soy un buen amigo de Masiño, y me gustaría que lleva años intentándolo, y me gustaría que un año de estos fuera, por él, pero le veo más posibilidades al Paso y a Arucas. Paso y Arucas, tú también Guille estás de acuerdo con... Sí, y la verdad que es curioso también el trabajo, yo creo que ¿cuánto lleva Masiño en el filial? Por lo menos... Seis o siete años. Cinco o seis años. No, más, más, más. Porque yo creo que desde que llegué a la isla ya estaba trabajando, y además me llamó la atención porque el primer Tenerife B que vino aquí a, precisamente a Yaisa, me llamó la atención porque, porque me competía muy bien para ser un filial. No tiene nada que ver con el filial de la... Puede ser que llegase del Santa Úrsula, Masiño. Del Vera. Del Vera, perdón, del Vera, que lo leía con el rival del Lanzaro. Y la verdad que a partir de ahí siempre fue un filial que me llamó la atención porque yo lo veía claramente como un equipo, una fábrica de jugadores, porque siendo muy jóvenes y con todas las virtudes que uno tiene cuando es joven, de velocidad, de frescura, etcétera, etcétera, luego competían muy bien. Y uno de los errores que a veces he detectado, por ejemplo, en el filial de la Unión de Prodidas Palmas que es un chico que juega muy bien, que tiene unos conceptos futbolistas muy, digamos, muy tácticos, muy de pizarra, pero que luego a la hora de competir en tercera pues les costaba más. Otros años. Este año no tanto. Y la verdad que yo este año lo veo difícil porque creo que ahí... Creo que ahora es un momento de la competición y en la zona un poco con el Unión Sur y a dice también con lo que está jugando el Lanzarote que es... Ahora voy a preguntar por la parte de abajo. ...por no descender. Creo que ahora sí que los matices, a falta de 3-4 jornadas, ahí es donde sí que la veteranía, los jugadores de la Rucas, por ejemplo, pueden ganar un rédito en comparación con otras plantillas, yo creo. El favorito, ponemos paso a Rucas, para Juan Antonio y también para aquí. Y en la parte de abajo, lo primero, ¿ya tenéis definidos cuántos se extienden? Todavía nada. No, no porque dependerá también de las palmas B. si arrastra por el C, pues sería una plaza menos. Yo creo que no más de 6 equipos. No más de 6 equipos. 6 equipos tengo yo anotados aquí y en esta... Creo. En esta jornada está Unión Deportiva Lanzarote, Club Deportivo Vera, Villa Santa Brígida, Sociedad Deportiva Atenisca, Unión Viera y Las Zocas. Unión Viera y Las Zocas prácticamente están en la interinsular preferente. Cerquita está Buzanada, cerquita está Marino y a partir de ahí ya, bueno, ya sería difícil pensar que entras algún equipo más. candidatos a escapar de ahí... No lo tienes ni claro. Yo creo que todos tienen posibilidades desde el... No sé si el Tenisca tiene 36. Sí. pero bueno, le quedan 3 partidos. Tenisca y Villa están con 36. Hay 36, 36, 38, 38. 36, yo os digo, Unión Deportiva Lanzarote 38, por encima, en la decimoprimera posición el Buzanada, también con 38, 37, Vera, 36, Villa, 36, Sociedad Deportiva Tenisca, ya muy descolgados Unión Viera con 29 y Las Zocas con 13. Pues de ahí todos van a tener posibilidades de lograrlo, dependiendo de lo que haga cada uno. O sea, ahí no hay... No te quiero preguntar las difíciles por la Unión Deportiva Lanzarote, tengo que preguntarte las opciones que tiene el conjunto de Mateo García. Yo le doy pocas. Yo le doy pocas. Esta derrota contra el Cuyo Deportivo Vera me parece que ha sido un paso atrás importante, ahora tiene Buzanada, Unión Viera... Ahí es donde se va a jugar. Unión Viera, es que este fin de semana gana, si no gana, prácticamente tiene un pie a la preferente. Pues por eso te digo que los equipos yo creo que depende de lo que hagan. Si son capaces de ganar los tres partidos que le queda, Lanzarote no va a tener ningún problema. Incluso ganando dos, puede ser que salga también porque recibe al Tenisca, que es un rival directo. O sea, esos puntos... Es que tiene dos rivales directos. Esos puntos son no es el valor de tres, son más de tres puntos, o sea, porque el rival no suma. Y entonces depende de lo que hagas. El Tenisca le queda Lanzarote, Viera y Unión Puerto el último partido. Pues depende de sí mismo. Es que todo depende de sí mismo. Pues si el Tenisca es capaz de ganar al Viera, de ganar al Puerto el último partido, y si ganan la Ciudad Deportiva empata. O sea, todos los equipos tienen posibilidades. El Villa tiene un partido con el Marino también aplazado. El Villa tiene uno de los mejores calendarios. Si es capaz de ganar, va a Viera es capaz de ganar y se meten 42 puntos. Las posibilidades... Yo miro la clasificación y pienso que todos dependen de sí mismo. Sí, sí, sí. Ok, luego está que todos no van a poder... pero hay seis que ya están detrás. Seis que están por impuestos de estrés. Por eso que depende de lo que se haga, el mismo Vera si hace los deberes... El Vera tiene un calendario más complicado. También me parece que visita a Lucas. Lucas, tiene que jugar contra la Lucas, tiene que jugar en enfrentamiento directo. Con el Unión Puerto en esta jornada el sábado y va a Busanada. Busanada no. No, yo... termina termina en casa con con el Gran Tarajal. Termina en casa con el Gran Tarajal. Un Gran Tarajal que también podía meter la cabeza. También podía... Depende de cómo... Aparte está llegando uno de los equipos que está llegando mejor al final de competición. Ahora los equipos que saquen eso, los jugadores que más experiencia tienen, que sean capaces de dar ese paso a la hora de la tranquilidad, porque tampoco estos partidos se ganan por muchas ganas que tú tengas de ganar, que te pueda entrar la ansiedad y que no sepas manejar situaciones del partido o no querer el balón en un momento dado del partido porque la responsabilidad es mucha. Ahora son los equipos que tengan este perfil de futbolista y que se hayan visto también en situaciones parecidas, pues este tipo este tipo de cosas van a ayudar mucho a los equipos que ahora pues eso depende de lo que hagan en la cancha y de ganar. O sea, no hay otra más. Guillem. Yo si me preguntases ahora mismo Robert por la situación del Lanzarote te diría que eso juega todo, es verdad que luego matemáticamente no es así, pero yo te diría que este fin de semana y de hoy argumentos. Puedo entre el Buzanada, como bien comentaba Juan Antonio, ahora mismo están los dos con 38 puntos, ya no son los tres que sumes tú sino los tres que nos suma el rival, es decir, es un partido que para mí tiene un valor virtual de cuatro puntos porque si pierdes se te va el Buzanada a tres y el gol la verás, con lo cual ya se te va a escapar y no vas a coger. Los equipos de abajo tienen que jugar. Y luego está el carácter emocional de este partido, si tú pierdes entre el infante y el Buzanada hay que jugar los partidos que quedan y hay que sacarlos adelante y tiene el agravante de que se ha lesionado Di Renzo que para mí está siendo el que estaba manteniendo el equipo ofensivamente. Si le quitas a un equipo que ya de por sí hacía pocos goles y le costaba el porterío a su mejor delantero, si no ganan en Tenerife y la presión que se tiene, no es lo mismo la presión para jugar un playoff, que es algo, digamos, bonito, favorable, que una, bueno, cuando además ha estado también yo creo en la parte de arriba y en la parte de abajo, jugar con la presión de no descender y eso lo puede preguntar cualquier futbolista, es la peor que puede ver en el fútbol. Y además es un equipo que no está acostumbrado a ello, el Deportivo de Lanzarote a pesar de que lleva rondando, porque lleva dos temporadas, recordamos la de la pandemia que iba en la decimoquinta plaza y el año pasado, la temporada pasada se salvó, entró en el grupo intermedio en la última jornada, con lo cual escapó el descenso. Y sobre eso yo sé que no te gustan las preguntas difíciles y no querías tocar el tema, pero tienes la sensación de que los éxitos del Unión Sur-Yaiza, los éxitos del conjunto que diriges, son como bofetadas hacia una Unión Deportiva Lanzarote que no está en un buen momento. ¿Tienes esa sensación que se vive en la calle, que parece que oye, si la Unión Deportiva Lanzarote pierde, pero pierde el Yaiza, bueno, pero como gana el Yaiza el golpe es doble? Bueno, puede ser que mucha gente se lo tome así, pero lo que sí está claro es que no es la intención del Yaiza, ni del entrenador del Yaiza, ni de la directiva, ni de los futbolistas. Nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible, las competiciones son duras y bueno, ya un año nos vimos nosotros fue totalmente lo contrario, que el Lanzarote estuvo luchando hasta el último día por meterse el playo y nosotros no nos ahogamos en Mirca y perdimos la categoría. Y esto es fútbol, ¿no? No creo que en estos momentos sea la afición, se lo tenga que tomar así y por supuesto mucho menos desde la entidad se lo tomen de esa manera, yo creo que se tienen que centrar en las tres jornadas que quedan y a mí no se me pasa por la cabeza y además, vamos, como es jugador que fui y es entrenador, me gustaría muchísimo que se mantuvieran en la categoría y en un futuro dejaran esa categoría, pero para ir a segunda red, no para ir a ningún lado o más, ¿no? Y en eso se deben de centrar y eso es mi humilde opinión y nada más, el Jaisa sigue su camino igual que lo sigue cualquier club de la isla y nada más. Pues no me queda mucho más tiempo, te agradezco muchísimo que estés, además hoy que sé que tienes un día ocupado, que os la jugáis y que ojalá tengáis muchísima suerte, Guillermo, si te queda alguna más para el míster. No, simplemente y es que es un comentario que se transforma en un halago, yo creo que esa rivalidad sana, por así decirlo, existe y es así, si el Jaisa la va mejor todavía el Lanzarote entre comillas le viene peor, pero no por nada porque al final los jugadores del Unión sur Jaisa, si tú le preguntas a Alex Yunes, no quiere que baje el Lanzarote, bien, bien, no quiere que se intima amigo Ruyman, nadie lo quiere, pero sí que la verdad es que esa comparativa no se puede eludir y yo, el comentario que he escuchado de muchos aficionados del Unión Deportivo de Lanzarote es, entre comillas, de admiración y de envidia sana de decir, yo quiero lo del Jaisa, yo quiero 20 tíos de aquí que ganen o pierdan, que me siente identificado con ellos, que luego los vea por la calle y pueda hablar con ellos y eso es curioso y yo me lo replantearía. Seguramente esa retroalimentación es la que da mucho al fútbol en la isla de Lanzarote. Yo veo un año de Deportivo de Lanzarote, sobre todo en los últimos años, más despegada, entre comillas, de la isla que nunca y de hecho cuando llegué ese equipo compuesto por Javier Tancor, por Marcos Cabrera, por Luis Kennedy, por Miguel Gómez, por ganarse o perdirse, veía que tenía unas raíces lanzaroteñas y luego había jugadores de fuera, vino Dani López en su día, vino tal, pero bueno, eran piecitas puntuales. Yo creo que este año, desde mi punto de vista, y no quiero hacer leña a la boca ha ido, pero sí que es verdad que veo una unión de Deportivo de Lanzarote desvincular. Más desconectada de su afición, como por ejemplo el pasado fin de semana. Pues Juan Antonio, no tengo más tiempo, muchísima suerte para lo que te queda, te dije que te traía en el momento que estuvieses en playoff, aquí está DJ y gracias porque veniste y te traeré cuando metas la cabeza definitivamente después de esas jornadas, ojalá sea más pronto que tarde. Vamos a ver a ver si lo podemos seguir, en la lucha estamos, a ver si tenemos un poco de tiempo. Y por qué no prolongar el sueño. Vamos a ver, vamos a ver, soñar no cuesta nada. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Nosotros avanzamos, nos queda lo más top y la agenda deportiva del fin de semana.